Roger Morales, bátimos. Escudero quedó en el camino, se viene Marini, adentro está Flores, adentro Flores, va para Flores... ¡Gol! De Huracán el cabezón Rodolfo Flores a los 15 minutos y medio. Huracán 1, San Lorenzo de Alma, grosero. Echa la pelota, el centro perfecto, el cabezazo abajo, de pique al piso de Flores, Passet no puede llegar, gana Huracán. Que sin ser mucho, le estaba sacando una cabeza de ventaja a San Lorenzo. No puede Arevalo, se viene el autor del único tanto, lo busca Delgado, Peletti se cierra, Peletti se cierra, sigue Delgado... Otra vez el número 10 cuando cerraba Escudero. ¿Fue egoísta, Delgado? Yo creo que va a mandar el centro, la acomoda Delgado y Neto que venía de atrás, lo tira Castrilli, estaba cerca, marca el penal para Huracán, lo va a patear Barrio. Le va a entrar el ex hombre de Mandillú, la orden de Castrilli. Barrio, gol de Huracán. Pedro Daniel Barrios, de penal. Qué golazo, ¿eh? Huracán 2, San Lorenzo de Almagro, 1. Cerro. Ahí está Barrio, que toma 6 metros de carrera, le entra fuerte, arriba, a la izquierda de Passet, que eligió ese lugar, pero Passet, de esta manera únicamente, alguien podía conseguir un gol en la segunda etapa. Para Delgado, ya está picando Morales, habilitado para el tercero, señores, se liquida acá, sí. Peletti. ¡Ay, Walter, querido! Una jugada extraordinaria de Huracán, que arrancaron Morales y Delgado. Se juzguito Morales por la izquierda. ¿Sabés que está adelantado Peletti? Lorenzo. La va a perder, ¿eh? Ahí. Javier Castrilli, cómo festeja la gente de Huracán. Ganó el clásico. Es puntero en el campeonato, clausura. Dos para Huracán, Flores y Barrios. Uno para San Lorenzo. Neto. Victoria, una más, del equipo de Héctor Raúl Cucá.